algunos seguidores me han escrito que porque los perritos los tengo en un cemento así rústico a ellos tienen una cama alfombra miren los perritos ahí y miren la alfombra ellos tienen acceso ellos mismos pues se suben cuando ellos quieran pero ahí ustedes no lo van a ver durmiendo casi mente nunca porque a ellos les gusta eso porque ahí está fresco y ahí aún ellos sin abrigo solo todavía y pueden caminar en ese momento no es nada porque que esos son perros de trabajo pero que lo vamos a preparar para que anden en la montaña para que anden en cemento para que anden en escombros pero no son peluches para usarlo de lujo en una casa donde no pueden salir ni siquiera de la sala esos son perros de trabajo ahí está la respuesta a ellos no les gusta la alfombra mire su mamá allá donde está que le gusta eso y mire que están todos tranquilos y todo bien de cada vez la mayoría de vídeos que les subo yo están en el suelo así porque ellos le gusta